Miren, no me voy a esforzar en poner excusas del por qué no he subido video, ya que se las saben todas. Escuela, flojera y falta de inspiración. Así que antes de comenzar con esto y de soltar toda la mierda que he estado aguantando decir, les spamaré mi server de Discord en el cual habrá dinámicas con subs que saldrán en el canal, podrán conocer gente, mostrar sus dibujos, hablar conmigo cuando me conecto, etc. Les dejaré el link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Antes de que me tiren mierda en los comentarios y me cancelen, quiero quitar algunas piedras del camino y explicar varios conceptos que creo deberíamos tener muy claros para no confundir lo que voy a decir y no pongan cosas como ¡Claro, pollo, robo de mi hijo! Cabe aclarar que los explicaré brevemente, ya que hay un montón de videos de artistas aclarando la diferencia de inspiración, referencias, redraw, robo de dibujo, calcado y recolor. Si ya sabes la diferencia de todos estos conceptos y quieres comenzar a ver mis puntos del por qué considero que el robo de estilo de dibujo no existe y es una reverenda cagada, sáltate al minuto que ves en pantalla. Pero si quieres quedarte a escuchar las diferencias, adelante. Según Google, es un estímulo, lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, etc. Se puede dar cuando miras una fotografía, un dibujo de alguien más y te da una idea para hacer tu propio trabajo. Puede que te haya gustado la paleta de colores o la temática o no sé, la pose, entre otros. Las referencias sirven de guía cuando no sabes hacer ciertas partes del dibujo. Pongamos de ejemplo que quieres hacer una pose específica, pero no sabes cómo va el brazo, así que buscas referencias de esta pose para saber cómo acomodar ese brazo. Y no gente, usar referencias no está mal. Cuando haces un redraw, haces tu versión de un dibujo ya existente, pero con tu propio estilo. Puedes cambiar uno que otro aspecto y no está mal, siempre y cuando aclares que es un redraw y pones la imagen original al lado con su respectivo artista. Básicamente es cuando vas al perfil de alguien más, tomas un dibujo suyo y lo haces pasar como si fuera tuyo. También está igual de mal el que lo resubas, a pesar de que no te lleves el crédito. Y no, el créditos a su respectivo artista no sirve de nada, es más inútil que las disculpas que dio Nimu. Y si no sabes quién es, pues simplemente no lo repostees y ya. Simplemente es bajarle la opacidad al dibujo original y en otra capa haces la línea, sin hacer estructura. Le cambias una que otra cosita, le pones los colores de tu personaje y ya, ahí tienes tu hermoso calcado. A diferencia del calcado, en este simplemente cambias los colores en la misma capa del dibujo que robaste. A lo mucho agregando una que otra línea aquí o ya, para que no se note tanto que lo robaste de un lado, pero se nota. Ahora bien, ¿qué es el supuesto robo de estilo de dibujo? Básicamente es que tu estilo de, valga la redundancia, dibujo, tenga varios aspectos muy similares al de otro artista. La forma en la que hacen los ojos, la manera de pintar, la técnica de sombreado, etc. A diferencia del calcado, recolor o robo de dibujo, esto no es algo negativo o ilegal. De hecho, entraría dentro de la inspiración y la referencia y el nombre de robo está mal empleado. Acá les explico el porqué. Cuando uno moldea un estilo propio, se inspira en elementos externos. Caricaturas, animes, inclusive de otros artistas. Es algo que cambia constantemente y se desarrolla con el tiempo. De hecho, hay artistas dibujantes que no tienen un estilo de dibujo fijo y eso está bien. Se usan elementos que te gustan y te parecen cómodos a la hora de dibujar para formar tu manera de hacer trazos. Y el que haya alguien a quien le gusta el cómo pintas el cabello y lo quiera hacer como tú, no es que te esté robando. Simplemente le parece cómoda o bonita la manera en la que lo haces. Aparte, siendo sinceros, nada es 100% original. Tú tuviste que inspirarte de otros para tener un estilo propio. Y además puede que tengas más de un estilo. De hecho, si te quisiera robar directamente te recolorearía o resubiría un dibujo tuyo. Ah, pero Prada, hay dibujantes que cuando les pregunto si se inspiraron en tal artista me lo niegan y pues solamente están mintiendo. En el caso de que esté mintiendo, lo hace por el estigma que se tiene de que inspirarse en otros está mal. Y prefiere evitarse problemas. No estoy justificando el que mienta, sino de que estoy intentando entender el por qué miente. Seamos sinceros, hemos visto un chingo de funas a gente solo por robar estilos y es una reverenda mamada. El que haya alguien ahí afuera que dibuje parecido a ti no hace automáticamente que tus dibujos sean malos o que la otra persona sea un ladrón. Inclusive puede caber la posibilidad de que ni te conozca y simplemente se inspiraron del mismo lugar. Es por eso que el robo de dibujo no existe y es estúpido. No le puedes poner copyright a algo que es una especie de fusión de otros estilos en los que te inspiraste anteriormente para haber formado el tuyo. Y que tire la primera piedra a aquel que dice nunca haber tomado elementos de otros artistas para formar su estilo propio. De hecho, si lo piensan bien, en el caso de que este supuesto robo de estilo existiera como tal, ¿los youtubers que suben tutoriales de cómo colorean la piel o cómo hacen el cabello se están dejando robar? Algo tipo, mi loco dele pa' dentro y robese todo lo que quiera. ¿Ven lo estúpido que suena eso? Ya, bueno, Prada, está bien, pero ¿en qué te afecta a ti que haya gente que piense que el robo de dibujo existe? A mí, afortunadamente no me ha afectado en nada, pero no todos corren con la misma suerte. Me ha tocado ver a artistas recibir acoso y hate masivo por idiotas que dicen ¡Le robo el estilo de dibujo a tal artista! Aunque también ocurre lo contrario, donde un artista manda a atacar a otro. Gente, dejemos de mandar hate a los demás de manera injustificada. Puede que esa persona que pinta el cabello como tú, o usa los mismos tonos pastel que a ti te gusta usar, sea muy joven y todavía está aprendiendo. Aparte, el estilo de uno siempre está en constante cambio. Puede que dentro de unos años, ese artista que te plagió el estilo de dibujo, ya ni dibuje igual y dibuje completamente diferente. Así que si la persona en cuestión no está robando las ilustraciones o los personajes, no le está haciendo ningún daño a nadie. A la idiota de mí se le olvidó comentarlo, pero si esa persona se está haciendo pasar por otro artista, ahí no está bien, jóvenes. Pero si ese no es el caso, dejen de mamar huevo. Vamos, que me ha tocado ver gente molestarse porque les roban poses, ropa o paletas de colores, ¡Maldita sea! ¡Tú no inventaste las poses, los colores o la ropa! ¡No tienes derecho a decir que te los roban! Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que en los comentarios tengamos una plática civilizada. Y si aún así me van a funar, va, está bien, al menos ya se vieron el video completo. ¡Adelante, cancelenme! Ya como último, quiero dar el aviso de que posiblemente amplíe el contenido del canal y no solo me quede en el mundo del dibujo. No lo sé, ya lo veremos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te dé todas las notificaciones. Sígueme en Facebook e Instagram para ver más de mis dibujos. O en Twitter para ver todas las pendejadas que subo. Tampoco olvides mi server de Discord, donde podrás tener contacto más directo conmigo. Si me quieres mandar un fanart, lo puedes hacer por cualquiera de mis redes sociales. Caminen por el lado soleado de la calle. Besitos en el asterisco. ¡Adiós! ¡Los quiero!